Hay quienes dicen por decir que entre nosotros no hay amor Y que lo nuestro solo es una aventura Eres mi mundo, eres mi todo, eres mis ganas de vivir Todos mis sueños e ilusiones son por ti Y no le tengo miedo a las palabras porque el pasado se ha quedado atrás El mundo rueda mis espaldas, nadie nos puede separar ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? No importa lo que digan, eres tu mi amor, mi cielo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Se entere todo el mundo que te quiero y eres tu Mi más grande y puro amor Y no le tengo miedo a las palabras Porque el pasado se ha quedado atrás El mundo rueda mis espaldas, nadie nos puede separar ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? No importa lo que digan, eres tu mi amor, mi cielo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Se entere todo el mundo Que te quiero y eres tu Mi más grande y puro amor Mi más grande y puro amor Mi más grande y puro amor